¿Qué tal, pandilla? Muy buen día a todos. Si se le pueden llamar, bueno, estamos nuevamente en esta sección. Vamos a llamarle Somos Rayados TV. Jorge, gusto saludarte. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos de vuelta acá. Nos tenían en la congeladora. El Vasco Aguirre nos apostó. El Vasco Aguirre nos metió en una apuesta, perdió la apuesta claramente y pues al final terminamos acá. Pero ya regresamos, ya pudieron pagar nuestra salida de ahí de la Casa de Empeño. Estábamos en la Casa de Empeño. Toda la banda veo que en YouTube ha estado dejando comentarios a pesar de todo este tiempo que dejamos de hacer los videos de Somos Rayados TV. Siguen comentando, siguen poniendo que para cuándo, que qué hacemos, que qué sigue. Ya estuvimos en la noche al vía azul, ya hicimos Somos Rayados Night Show. Somos Rayados Night Show, el proyecto fugaz, pero muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Y ahora pues vamos a meter esta nueva alternativa en la cual vamos a estar hablando un poquito más alargado, un poquito más tranquilos, más a detalle de todo lo que sucede con nuestra pandilla, con nuestros rayados, que tristemente, Jorge, estamos eliminados. Y dígalo como lo que es, no tan cuadrados, sin una línea que debamos de seguir. Nadie nos va a decir qué decir. Aquí nosotros vamos a decidir qué decir. Nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos expresar, qué pensamos sobre un jugador, qué pensamos sobre la directiva. Entonces, sin estar tan cuadrados, vamos a platicar fluido, tranquilo y las cosas. ¿Cómo platicarías con tu camarada de fútbol, carnal? Así de fácil. Sí, sí, sí. Y que la banda, por ejemplo, como siempre, que nos ponga en los comentarios qué es lo que va opinando de cada tema. Nosotros aquí en la descripción vamos a dejarles los minutos de qué es lo que vamos hablando. Vayan y síganos también en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todo lo demás que podamos tener. Por ahí vamos a estar subiendo clips y contenido. Empezamos, güey. Sin agua, sin liguilla. San Luis nos gana en penales. Barobero tremendo, como siempre. Y le da una patada a la directiva. El San Luisito. El San Luisito del portero que corriste porque ya estaba viejo, pero viene y te ataja dos penales. Viene y te hace un figurón en la tanda de penaltis, en el cual se vuelve figura, en el cual se le nota que le duele más a él perder que al propio equipo. Así de fácil. Y es complicado ver ese tipo de situaciones porque te hace pensar qué estamos haciendo aquí entonces, qué está haciendo la directiva, qué está haciendo el trabajo ahí arriba. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. La verdad, yo quiero entrar directo a ese tema porque es algo que a todos nos tiene anonadados. A tambor batiente. Compadre, es que las redes sociales están explotando justo por ese tema. Duilio Davino, González Ornelas, Carlos Vela son los principales señalados en este momento por toda la afición, junto con algunos otros jugadores que ahorita lo platicamos, pero sobre todo ellos. ¿Por qué? Tantos años sin un proyecto ganador. Sí, se ganó la Conca Champions dos veces. Sí, se ganaron dos Copas MX. Sí, se ganó la Liga. Esa Liga es la que les está dando, yo creo, aire y les está dando oxígeno porque si no se hubiera ganado esa Liga. Llámele de chiripazo, llámale de bomberazo, por Mohamed, llámale de suerte, lo que sea, se ganó. Pero esa Liga es la que les está dando oxígeno, tanto a ellos como a muchos jugadores, para poder seguir. ¿Por qué no podemos consolidar un proyecto ganador? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué traen jugadores? No, no, traen jugadores, no funcionan. Traen jugadores muy buenos a sobreprecio, también hay que decirlo, porque esto no se trata nada más de quién tiene más dinero, de quién trae más jugadores, de quién trae los mejores jugadores. Entonces se trata de comprar inteligente. Hay muchos equipos como Puebla, como Santos, como, no voy a poner a Pachuca ahí porque Pachuca sí tiene dinero, pero hay otros equipos, por ejemplo, en su momento los Jaguares de Chiapas, que traían jugadores que se convertían en figuras, eran desconocidos. Incluso hoy en día León está haciendo también un buen trabajo de scouting, o sea, está haciendo un buen trabajo de, traen jugadores que si bien a lo mejor no los conoces, como el tal Jan Meneses, que es con sentido tuyo a mamá. Sí, 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 claro. Entonces es un trabajo de scouting que Rayados no tiene. Y esa es la pregunta, el por qué. O sea, ¿por qué nuestros jugadores, sí, todos vienen como estrellas, todos vienen con un nombre de la MLS, de Europa, de Sudamérica, ya habiendo competido en ligas importantes, ¿por qué vienen y aquí no funcionan? ¿Por qué aquí se hacen chiquitos? ¿Tú crees que es cuestión de la calidad de los jugadores o es simplemente que no se ha armado ese proyecto estructurado? A ver, la calidad de los jugadores está, porque Maxi Mesa, ya lo vimos, sí, Maxi Mesa llegó, no funcionó al principio, no daba, nomás no daba el vato, o sea, se veía malo. Tú y yo lo mencionábamos muchas veces, tú lo veías y decías, yo no entiendo cómo este güey pudo haber costado 15 millones, o sea, ni de chiste, no juega eso. Pero ahorita lo ves jugar y entiendes y dices, ah, ok, sí valió los 15 millones. ¿Cuál fue el problema cuando llegó? El hecho de que no haces un buen scouting en el sentido de armado del equipo. Sí, cuando llega, llega al mismo tiempo prácticamente que Pizarro, que son dos enganches. Maxi llega jugando como enganche, no como volante por derecha. Y, por ejemplo, Maxi cuando llegó, él dice, yo vengo para jugar atrás del delantero. Y todos dijimos, cabrón, ahí está Pizarro. Entonces, ¿para qué traes a Pizarro y para qué traes a Maxi? Y estaba Dorland, y estaba Avilés, que también jugaba en esa posición. Entonces, es un mal armado del equipo que se nota muchísimo. Y tú dijiste la palabra indicada, inteligencia. Ese es el problema de rayados que noto actualmente con la calidad de los proyectos. Hace falta inteligencia, hace falta una planeación en la que tú digas, sí, voy a traer al Vasco Aguirre, pero le voy a traer las armas que él necesita para jugar a como él debe de jugar. Y ese es el tema también. Realmente, ¿quieres jugar a lo que juega el Vasco Aguirre? Realmente, a tu gente, a tu afición, le gustaría que tu equipo jugara como el Vasco Aguirre juega. Ese también es un problema. Volvemos a lo mismo del nombre. Traen un nombre, pero sin fijarse, ¿qué es lo que te va a dar? Y difícilmente uno podría llegar a pensar cómo es que... A ver, ¿vas a ser que el equipo se adapte al director técnico? No. Incluso Marcelo Bielsa lo ha dicho. El director técnico es el que debe de llegar y adaptarse a los jugadores. Sí. Pero tampoco no vas a tirarle a un equipo que su ADN está 100% conformado por jugadores que juegan al contragolpe, que juegan al juego directo, que juegan a tirarse la Funes Mori, que entren dos por atrás, hechos madre, y que armen una jugada allá arriba y que con esa maten. No vas a hacer eso con un director técnico que te está jugando al toque atrás, a mover el balón cuando no tienes defensas ni siquiera que sepan tocar bien el balón. Entonces, sí, el director técnico tiene que adaptarse a los jugadores, pero también tienes que tirar para ahí para ver qué clase de equipo tienes, qué jugadores... Claro, tienes que tener un plantel equilibrado. De nada te sirve, por ejemplo, lo que está pasando el día de hoy como interior. Tienes en la contención a Celso y a Craneviter, ¿ok? Tienes de interior a Romo, ¿quién más? Tuvieron que habilitar a Erick Aguirre, que no lo hizo tan mal, pero se ve que no es su posición. Que no entrena. ¿Quién más? ¿Quién más puede jugar ahí? O sea, entonces, desde ahí ves que está mal armado el equipo, se lesionó Dubán. ¿Quién más puede jugar ahí? ¿Gallardo? ¿Pizarro? No es su posición natural, porque Gallardo o juega de lateral o juega de volante. O sea, tienes que definirle algo. Y Pizarro se ve mal cuando juega ahí, o sea, no se le ve rápido. Exacto, entonces, yo creo que sí se trajeron muchos jugadores plurifuncionales, pero no sobre un proyecto, simplemente se trajeron y es como que, a ver, son los de moda, son los que dice la gente, que dicen los visores que traen un buen nivel, vamos a traerlos. Entonces, ¿qué estudios? Es lo que me causa a mí mucho conflicto. En su momento teníamos como directivos a Don Jorge Urdiales, a Luis Miguel Salvador. Don Jorge Urdiales, pues, con toda la experiencia de su padre que empezó a jugar, que él desde niño ha estado involucrado en el ambiente de los rayados, del fútbol, y que posteriormente esa experiencia la traslada a un puesto directivo. También, obviamente, su trayectoria en cuestión de bancos y demás. Y Luis Miguel Salvador, que sí, entró algo novato, podría así decirlo, pero era un puesto más en la chamba de estar cerca de los jugadores, de estar hablando, y fue sumando experiencia. El problema fue que acá le aventaste la papa. ¿Se va a Urdiales? Queda Luis Miguel, ok. Pero Luis Miguel a los dos años, dos, tres años, si mal no recuerdo, se va, y le dejas la papa a Duilio. ¿Se va o lo corren? Lo van. ¿Se lo llevan? No sé, no sé, la verdad, pero a lo que voy a decir es que le dejas la papa caliente a Duilio Davino. ¿Qué experiencia puede tener? ¿Qué estudios puede tener dentro de esto para un club como el Monterrey? O sea, no es el Pueblita, no es el San Luis, que nos acaban de ganar, no es el Mazatlancito, o sea, no son los Juárez, no son Juárez. Le das este proyecto y luego a Vela, Carlos Vela, que ha estado muchos años, ya enrayado desde que fue jugador y no funcionó y se tuvo que retirar y demás. Además, ¿qué méritos tiene para estar ahí? Mucha gente habla de, y seguro lo has visto en redes sociales porque he visto ahí que tuiteas mucho en contra de eso, que la gente pide, tráiganme un directivo que sienta los colores, que ame al Monterrey, que sean de aquí, que piden a Chupete de presidente, piden a Aldo Benigres de presidente, piden a Jonathan Orozco Azabala, ponle el nombre que quieras al Guille. No sé si ya lo mencioné, pero bueno. Ponle el nombre que quieras. Esos jugadores que sienten la camisa, volvemos a lo mismo. ¿Qué estudios, qué preparación, qué experiencia pueden tener para desempeñar un cargo de eso? ¿Un profesional le vale madre? ¿Qué equipo es la playera? ¿Si le va o no le va? ¿Si le cae bien o le cae mal? ¿Algún profesional se enfoca en sacar adelante la chamba? Porque si saca adelante la chamba, son estrellitas para él. Son estrellitas para él que le van a funcionar en lo económico y en lo profesional. Y vamos a ser claritos. Te pongo el ejemplo de Ricardo Peláez. Ricardo Peláez estuvo en América. Hizo un buen trabajo en América. Salta Cruz Azul. En Cruz Azul también hizo un buen trabajo. Quieras o no, él fue el que armó el equipo que quedó campeón. A pesar de que él ya no estaba con el Cruz Azul, él fue el equipo que quedó campeón. Él fue el que trajo a Orbelín Pineda. Él fue el que trajo a Luis Romo. Él fue el que trajo a Cabecita Rodríguez. Él fue el que hizo ese trabajo de scouting, de traer jugadores de México que pudieran armar un buen conjunto ahí. Ese Cruz Azul pintaba para incluso dinastía. Ese Cruz Azul pintaba para que rompiera la sequía, pero llega otro directivo. Y ¿qué hace el otro directivo? Empieza a vender jugadores y empieza a deshacerse de todos. ¿Y qué te queda? No te queda nada. En Chivas, difícilmente en Chivas vas a crecer. Vas a poder hacer lo que tú quieres y lo que tú sabes porque son puros jugadores mexicanos. Te cierran el mercado a una esfera pequeñita. Y ya no tienes el poder económico de antes para ir por los mejores jugadores. Y fíjate en los equipos que ha estado. Ha estado en América, ha estado en Cruz Azul, que son los rivales de la capital. Y ha estado en Chivas, que es rival principal de la América. ¿Pero qué tiene Ricardo Peláez? Profesionalismo. Eso es lo único que se necesita de un directivo. Basta de hacernos ideas de que porque siente los colores y porque jugó en Rayados 150 años, va a venir y va a decir, ¿Sabes qué? Es que yo quiero mucho a Rayados. Voy a hacer un buen trabajo por ellos. No, es el que llegue, que venga con la idea y que venga con ideas frescas de decir, voy a hacer un buen trabajo en Rayados, voy a hacer un buen proyecto. ¿Por qué? Porque Rayados tenía las armas. Ahorita ya quién sabe cómo esté la situación del dinero. Así te lo pongo. O sea, entre tanta compra, entre tanto gastadera de dinero y que no se ha recuperado esa gastadera de dinero, ya ahorita no sabemos cómo están las finanzas de Rayados. Pero al menos sabemos que se tiene suficiente dinero, suficiente capital para traer a dos, tres jugadores de calidad. Entonces, fíjate nada más los errores de traer a Máxima esa por 15 millones. Fue un error. ¿Queramos o no? Fue un error. Así es. A Pizarro por 15 millones y luego venderlo en 10. Y luego traer a Avilés Hurtado por 10 millones y luego venderlo por casi darlo gratis. Gratis, sí. Y luego traer a Chará. O sea, son un montón de errores que al final te afectan. No necesitamos un directivo que sea de los que tengan los colores de Rayados. Necesitamos un directivo profesional y ya. Así de fácil. Capaz.